La Reina de España, Leticia Ortiz, hizo entrega de la Enseña Nacional en su modalidad de estandarte a la Academia de Aviación del Ejército de Tierra. Han pasado casi 50 años, cientos de alumnos y miles de horas de vuelo, de simulación y de enseñanza en tierra desde la creación de aquella primera oficina de instrucción. El centro de formación se ubica en la base Coronel Maté, localizada en el municipio madrileño de Colmenar Viejo. Aquí se han formado pilotos, tripulaciones de especialistas, helicópteros y sistemas pilotados remotamente. Y de aquí también han salido los integrantes en operaciones de diferentes misiones en España y en el extranjero. La Reina dedicó también unas palabras a los fallecidos en acto de servicio y a sus familias. Esta vocación de enseñanza y de entrega se ha llevado en la vida de algunos compañeros. A todos, mi respeto, mi agradecimiento y el recuerdo más afectuoso. Hoy nos acompañan varios familiares y me gustaría dedicarles mi cariño y mi aprecio. La ceremonia estuvo acompañada de una salva de fusilería, desfile terrestre y desfile aéreo con cinco helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. ¡Gracias!